Hola Carla, buenas tardes. Te habla Ricardo Delgado. En referencia a los hechos que están acontecidos de esta madrugada, te comento lo siguiente rápidamente para certificar que no es un grupo terrorista que ha actuado, sino fue una operación militar conjunta entre jóvenes oficiales de la Fuerza Armada Nacional Leales a la República y grupo de jóvenes reservistas pemones de la comunidad indígena que ante tanto atropello del régimen y no se hace justicia, pues hicieron una operación conjunta que lamentablemente fracaso en un punto y eso ha pues traído su cola. Sabes muy bien que en el año 2011 el gobierno ha estado atentando contra las tierras indígenas. En el 2011 fue en La Paragua, en el 2017 fue en Urimán, en el 2018, el año pasado fue la masacre por la DGCIN con armas y explosivos a Charly Peñalosa en el río Carrao. Luego en febrero de este año en Cumaracapay hubo un saldo de tres muertos, dos heridos, entre los cuales se me culpó a mí directamente, haber sido el causante de eso y luego recientemente estuvo la masacre de Ike Avarú. Por supuesto hay casos particulares como el caso del comandante José Vázquez Pepe de Turacen que también fue asesinado por el régimen. En todos estos hechos, Carla, no ha habido ningún imputado de los responsables que a toda luz pública se sabe quiénes fueron. El mayor Alexander Granco fue el responsable de la matanza en Canaima, el sargento Ortiz del UEPA fue el responsable de la masacre en Cumaracapay y en Ike Avarú, agentes de la DGCIN también han estado actuando. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes están presos ahora? En el caso de La Paragua fueron presos los capitanes indígenas, en el caso de Canaima no ha ido ni un preso, no hay ningún efectivo de la DGCIN que esté pagando justicia. En el caso de Ike Avarú, solamente se llevaron al único herido de esa masacre, está detenido, lo responsabilizaron de ser el autor de esa masacre y en el caso de Cumaracapay, pues como te dije, no ha pasado nada. Y para colmo de esto, Carla, entonces, sigue avanzando el régimen.